Veréis, llanuras bélicas y páramos de ascetas, no fue por estos campos el bíblico jardín, son tierras para el águila y un trozo de planeta por donde cruce errante la sombra de Caín. Hoy os presento la guía de Bairusó, de Cadero Centelles. Vamos a ver un incendio que se está propagando en estos momentos en el barrio de Texas. Podemos ver el barrio de Texas que han puesto los batucos del lugar su propio nombre, Texas, muy bonito, para identificar su marca grupal. En estos momentos se está ardiendo y debajo tenemos el barrio, un barrio alegre, de rachadrachero, lleno de gente amable, que vive la vida apatiblemente. La montaña es conocida porque se acumula mucho a basura y por sus nidos de ametralladoras y su cueva prehistórica. Ahí lo que se ve es una cova en que se ha encontrado material epipareolítico, que iban a urbanizar hasta arriba, y arriba un nido de ametralladoras de la guerra civil. Luego el monte está totalmente abandonado, lleno de rastrojos, y donde se utilizan casetuchas, donde se tiran maderas y se hacen pistas ciclistas ilegales que causan estas cosas. Yo creo que habrán sido los ciclistas, estoy casi seguro. En estos momentos arde. Y esto es el barrio, pues se ha restaurado la gente asomada, contemplando cómo arde y esperando a la policía. Bueno, el incendio ha pasado hace unos, por lo menos llevará 20 minutos y no aparece nadie. Supongo que el ayuntamiento Carraque Arda para hacer un pai. Embajo también había un pai y bueno, estas son las casitas de San Antonio. Este es el pueblo de Baiduso, con sus campanas sonando, sus cohetes de toros, alegría y fiesta. Y bueno, y el lugar, pues tranquilo. Bueno, escuchamos por ahí una paloma. Esto es el pai de Hermanos Ventura, que ahora se van a poner las botas, con todo esto que van a abrir una nueva empresa. Y nada, por ahí tenemos también trincheras, por recrear un poco la vista, el paisaje de montañas. Todo esto dentro de poco, pues lo veréis quemado. Miradlo por última vez, mirad qué bonito. Mirad, antes que algún Nerón lo queme. Y esto es, pues bueno, pues el arte de Texas. Muy bonito. Y nada, pues aquí está ardiendo el pueblo como era de suponer. Oscar Clavel supongo que nos hará una guía el próximo día. Y vendrá y hará una pista de estas que tanto le gusta hacer, de turismo rural. Pues nada, este es el incendio. Vamos a acercarnos. Y nada, la policía no viene, ni los bomberos, ni nada. En fin. Bueno, pues esto es Baiduso. Y ahora te juego una panorámica del pueblo. Ah, mirad qué bonito. Espero que también dentro de poco, pues, pues arda. ¿Ves? Un petardo. Están celebrándolo. Gracias.